Uno de los retos importantes, además de lo que está ya programado en el Ministerio, es el de fortalecer la parte de residuos sólidos, que ese es uno de las leyes nuevas y que traen un cambio importante en el país. La otra parte que tenemos que mejorar es todo lo que es el registro de medicamentos, la parte de alimentos en este momento, con lo que está establecido. Por eso existe una diferencia entre las expectativas del usuario y todo lo que implica la competitividad para el país.